Música Queridos amigos del Botánico, hemos querido montar esta experiencia que vamos a demostrar hoy en día porque tiene varios efectos y tiene varias cosas en las cuales hay que fijarse. Entonces, instalamos esta tubería que está aportando agua simulando una lluvia normal. Cuando está lloviendo pasa este efecto, cae la lluvia sobre el suelo. Cuando el suelo está muy seco no infiltra tan rápido, infiltra más rápido cuando hay algo de humedad por un tema de conductividad del agua. Entonces, las primeras lluvias ojalá siempre sean de menos a más, que no caiga mucha agua porque además son muy erosivas. El suelo no ha formado trama, no han nacido nuevas plantitas que afirman el suelo. Entonces, lo ideal es cuando las lluvias son pausadas en un principio, inicio de temporada, y luego que aumenten en volumen no hay problema porque ya el suelo se cubrió. Primero. Segundo, este efecto que se está produciendo aquí es lo que se produce con la lluvia. Nosotros lo estamos haciendo a través de una tubería porque tenemos agua asegurada aquí arriba. El agua cae sobre la superficie, empieza a infiltrar, pero gran parte de esta agua se va, se va sobre la superficie porque el agua que cae hoy día a través de una manguera o a través de la lluvia, cae más agua de la que es capaz de absorber el suelo. Entonces, se produce este efecto que es el que queremos evitar y es por el cual hemos trabajado tanto aquí en el botánico con nuestras zanjas de infiltración, que es la patita que viene ahora. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es imitar una lluvia y esta zanjita se empezó a llenar. Todo el excedente de agua, todo el excedente de agua que cae en una lluvia y que hoy día la estamos haciendo a través de una manguerita, está cayendo aquí. Y con esto lo que nosotros incentivamos y proponemos es que el agua se vaya hacia abajo y no corra por la superficie para allá. No se olviden que tenemos un país que es angostito, donde tiene mucha pendiente entre la cordillera y el mar. Entonces, están todas las condiciones para que el agua se vaya. Cada vez que nieva en la cordillera y se deshiela, se va rápido al mar. Cada vez que cae agua en los valles o en la propia cordillera, acuérdense que ahora con el calentamiento global además, va a caer menos nieve y va a caer más agua líquida. Entonces, todo esto va a haber que manejarlo muy bien porque ya no vamos a tener la reserva de nieve, vamos a tener agua. Y hoy día el agua va a haber que atajarla, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? De que este tipo de intervenciones se siga multiplicando. El efecto de esta zanja es grandioso. A lo mejor nosotros lo vemos solo como una zanja. Pero esta agüita que cayó aquí en esta zanja, a raíz del peso que imprime el agua hacia abajo también, infiltra. Se va hacia abajo y empieza un largo camino. Para que ustedes piensen, nosotros estamos separados en línea de la base del Jardín Botánico alrededor de un kilómetro. En recorrer este kilómetro de aquí hasta la parte baja, se demora dos años, porque se empieza a encontrar con distintas texturas, encuentra roca, busca por dónde viajar, se vuelve a topar con un suelo impermeable, sigue buscando. Entonces empieza a viajar por el subsuelo hasta llegar a las partes bajas, porque siempre la ley de gravedad va a mandar. Va a ir incentivando a que el agua vaya bajando. Sobre la superficie, rápidamente, pero a través del suelo es lentísimo. Y eso es lo que buscamos, que esta agua que cayó aquí no se vaya rápido al mar y quede disponible por si alguien tiene que hacer un pozo para agua de bebida, por si tienen que mejorar las vertientes y los lugares de gravedadero para los animales, porque si las plantas también lo necesitan, porque en la medida que está más disponible aquí, estas plantas que están puestas aquí, que son quillalles, que replante, van a tener recarga de agua. Entonces, por todos lados tiene efecto positivo esto de hacer las zanjas. Bueno, una vez que se llenó esta zanjita, porque en algún momento si llueve fuerte se va a llenar, el agua rebalsa por alguno de los dos extremos y cae a otra zanja que está aguas abajo, que están dispuestas en forma alternada. Es decir, hay dos zanjas así y hay una trabada al medio, al otro lado, entonces nunca están en línea, cosa que si esta se rebalsa, no se encuentre con el rebalsa de la de abajo, sino que más bien se encuentre con la otra zanja. Y cuando rebalse esa, de nuevo se vuelve a encontrar con otra zanja y no con el rebalse, porque si no termina haciéndose una cárcava, que no las queremos para nada, porque se llevan el suelo, profundizan, hacen puro problema. Así que el efecto de la zanja de filtración es grandioso. ¿Cómo nació esto? De un convenio que hicimos entre la empresa privada, como fue Coca-Cola, con lo público, que somos nosotros, hicimos una alianza, que yo la destaco porque creo que hay que incentivar y hay que buscar más estas relaciones entre la empresa privada con estas unidades medioambientales. Yo creo que estas unidades tienen un valor cada día más importante, sobre todo ahora, después de la pandemia, que reconocimos el valor que tienen y que apreciamos cada pastito hoy día. Antiguamente mirábamos los grandes árboles, hoy día todo sirve. Cada uno de estos seres vivos conforma una gran trama que nos mantiene vivos a todos. Así que cada pastito sirve porque es parte de una cadena. El pastito a lo mejor produce suelo para que el arbolito del lado recoja los nutrientes y crece y el árbol del lado junto con los otros también fija CO2. Entonces es una cadena de eventos que son importantes, pero todos necesitan como base el agua. Bueno, esta es una más de nuestras experiencias como botánicos. No se olviden que el botánico tiene varias labores, la investigación, la conservación, la recreación y la educación. Y tenemos nuestro lugar de ensayo, que es este lote C, botania que le llamo yo, donde hacemos todos estos experimentos que son llevar a la práctica experiencias que se ven simples, pero tienen un efecto muy multiplicativo. Aquí hemos logrado hacer 30 kilómetros de zanja. Plantamos, ya completamos 35.000 árboles, nativos todos, todos del bosque esclerófilo, porque es evidente que el bosque de pino y eucalipto, que era muy bonito en su tiempo y cumplió su etapa, yo no los critico porque la verdad es que van cambiando las condiciones del planeta y esos árboles fueron muy bonitos y nadie se los cuestionaba, pero hoy día nos están dejando. Esos árboles, si uno mira los cerros, se están alejando y ya no quedan eucaliptos, no quedan pinos, se están desapareciendo, pero por debajo viene apareciendo el bosque esclerófilo, que era el bosque antiguo que había aquí y que va a ser el que nos va a soportar. Así que es lo que está pasando hoy día, está cambiando la morfología de la vegetación en la quinta, sobre todo, que es la zona de más transición. Pero además, yo siento que hemos hecho pocas estas cosas. Esto de hacer la zanja no es al azar, tiene una técnica. Hay que analizar algunos factores, tales como la pendiente, porque eso distancia más o menos la zanja y la condición de suelo también, porque si los suelos son más arcillosos, se compactan más y son más arenosos o tienen más gravas, son más esponjosos, entonces corre menos, corre menos el agua, infiltra más. Entonces, lo menciono porque no es que uno se ponga a hacer zanja donde a uno se le ocurra. Normalmente, el suelo, que es el que absorbe agua, es una pequeña capa de la trama de suelo hacia abajo. Luego viene un suelo impermeable donde el agua casi no infiltra. Entonces, si esta parte superior se hidrata mucho, se puede producir un desplazamiento en la parte superior si las pendientes son muy altas. Entonces, si bien estimula que hagan zanja de infiltración, no es al azar. Y tampoco es al azar la línea porque las zanjas van en curvas de nivel y para eso se armó un equipamiento que es una escuadra con un nivel y si uno la ve llena completa, se llena parejita. No queda desnivelada porque si no, no va a cumplir el efecto. Es decir, se va a llenar hasta un punto y luego se va a ir el agua. Entonces, es importante que se hacen en curvas de nivel y hay que considerar la pendiente y la textura del suelo. Y la historia de las lluvias, cómo han sido. Porque si las lluvias son torrenciales, también hay que tomar precaución. Es decir, si tiene pocas lluvias y son muy intensas, también hay que tener precaución. Si la lluvia viene de noche y no hay nadie preparado, no se preocupen. Ahí está juntando agüita. Es un microembalse que está aquí y viene el de abajo y el de más abajo y esto junta muchísima agua. Esto hay que hacerlo en este país. Más ahora que no sabemos qué va a pasar con los inviernos. Hay un montón de teorías. A lo mejor puede ser que se recupere la pluviometría histórica. Puede ser que vengan lluvias intensas y lluvias intensas van a producir esto. Va a venir mucha agua que se va a ir y nos va a dar una rabia inmensa ver que se nos fue el agua de nuevo. Con esto no nos va a producir, o por lo menos lo vamos a balear en un buen porcentaje. Así que yo estimulo y soy muy ferviente seguidor de la zanja y filtración. Creo que este puede ser un elemento más, en realidad, porque son varios elementos que vamos a tener que sumar para poder subsistir en esta región y en este país con la condición que estamos hoy día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!